La actividad cultural no cesa en Linares y en esta ocasión vengo a hablarles de una obra que se va a presentar en el Teatro Cervantes el día 29 de marzo a las 9 de la noche. Se trata de Yerma, una obra de libre adaptación en baile que nos traen, como no podía ser de otra manera, también gente de Linares. Esta obra, Yerma, pertenece a una trilogía de Federico García Lorca junto con Bodas de Sangre y La Casa de Bernarda Alba y es una obra fantástica y maravillosa que estoy segura que va a tocar la fibra de todo el mundo. Yerma es una mujer que desea cumplir con la función que le impone la sociedad del momento. Tiene que casarse y ser madre, pero no consigue su propósito y esto hace que se sienta una mujer no realizada tomando una drástica decisión con respecto a su marido. Yo voy a darle paso a tres mujeres que tengo aquí. Se trata de Mari Carmen Ortega, de Rocío Fuentes y de Eva García. Mira, nos van a hablar de la obra y les van a invitar a verla. La verdad es que escuchar el proyecto fue algo maravilloso porque soy un amante de la obra de Lorca, pero además cuando me presentaron ya el proyecto en papel vi que tenía que ser algo, que se tenía que ver lo antes posible en Linares. La gente de Linares tenía que disfrutar de esa obra porque se ha hecho con muchísima ilusión y me consta que lleva ya muchísimos meses preparando esta obra compuesta nada más y nada menos que por 23 personas. Así es que voy a dar la palabra ya para que sean ellas las que nos hablen qué es lo que va a pasar ese día en el Teatro Cervantes, pero sí les invito a que vaya, que no se la pierdan porque no se van a arrepentir. A ver, yo ánimo a que vengáis porque como dice Juana, lleva un trabajo de trar increíble. Más que trabajo lleva ilusión, lleva muchísimo cariño y creemos que es algo que va a gustar muchísimo. Tiene algunos puntos que creemos que no se han visto todavía en el teatro. Somos todas amantes del teatro y no salimos del Cervantes en todo el año. Y de verdad que os animamos a que vengáis y que la podáis disfrutar igual que nosotros, que seguro que la vamos a disfrutar también muchísimo desde el telón para adentro. Pues como ha dicho Rocío, mi compañera y mi apoyo y mi alumna, pero antes mi amiga, lo se está haciendo con muchísima ilusión y es un proyecto que yo llevaba muchísimos años ya pensando y dándole vueltas, pero estaba esperando a que mis niñas, las más pequeñas, se hicieran mujeres y fueran capaces de tener la madurez suficiente para afrontar una obra de este tipo. Sabes que son trágicas todas las de Federico García Lorca, pero son la verdad divina. A mí también, yo soy también un amante de este hombre. Y hacerlo con mucha ilusión, muchísimo cariño y sobre todo yo lo que he querido es que mis propias alumnas, no yo ni ninguna compañía adulta, sino mis alumnas, tuvieran y vivieran esa experiencia. Y que empezaran ellas a saber lo que es la interpretación dentro del baile. Aunque cuando se baila se interpreta, pero nunca es tanto como una obra, ¿no? Interpretar un personaje. Y ya hasta se está haciendo con muchísimo cariño y con unas ganas tremendas de que la gente vea algo, creo yo, que es un poco distinto. Siempre estamos acostumbrados a ver obras de teatro con cante atrás y preciosas, divinas. Pero en este caso no va a ser igual, va a ser algo distinto. Pero para que la gente vea lo que es, tendrá que ir al teatro el día 29 a las 9 de la noche. Y esperemos que de verdad la gente tenga el apoyo del público y que se llene. Y que se llene y que vean y que yo pueda mostrar a este alumnado. Es espectacular, desde la más pequeña hasta la más mayor. Porque hay tres categorías de edad, desde niña de 16, 17 años, hasta gente adulta, hasta treinta y tantos y cuarenta años. Que son las que hacen el papel de las mayores, de las mujeres mayores en la obra. Y bueno, y tengo aquí a la protagonista, Yerma. Bueno, que para mí en cuántico pensé en la obra, se me vino a la imagen ella, mi Eva. Y que os cuente ella un poco lo que siente y lo que es para ella interpretar este papel. Que lo hace fenomenal. Buenos días. Para mí, pues, ser la protagonista de Yerma me hizo mucha ilusión. Pues, porque yo llevo muchísimos años con la academia. Y me hizo mucha ilusión ver cómo están confiando en mí. Aunque a veces, pues, no me salgan las cosas tan bien. Pero yo estoy esforzándome. Es un año muy duro, porque yo también estoy en segundo de bachillerato. Tengo que compaginar mis estudios con ir todos los días a ensayar. Pero si le pones un poco de ilusión, yo creo que, como lo estamos haciendo, pues, nos va a salir muy bien. Y se va a ver reflejado, pues, toda la ilusión que estamos poniendo, todas las ganas. Mis compañeras también, hay muchas que viven en Granada y tienen que venir. Y nos reunimos todas, o sea, estamos haciendo todo lo posible para que salga muy bien. Por eso, pues, animamos a venir a todos. Y, nada, estoy muy ilusionada. Espero que salga bien. Porque yo sé que confían mucho en mí.